Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión pues traigo el video de compras del mes de marzo. Ya saben que siempre les subo videos de este tipo y en esta ocasión pues traigo para ustedes para mostrarles un té, traigo un perfume de fraiche, algunas cosas de la vela, unas gotitas que ahorita les voy a contar de qué y una cosa de natura. Y bueno pues vamos a empezar con lo que es el té. Miren, este té lo compré recientemente porque me terminé una cajita. Las que me siguen ya saben que me encantan los tés. Este se llama Despierta Té de la marca Plamesi. Por ahí Plamesi me había mandado una cajita de estas y me gustó bastante. Ya después quiero comentarles bien qué es lo que he notado con este té, cómo me he sentido. Pero bueno, nada más ahorita les quiero decir así como los ingredientes que tiene. Y bueno, este tiene granos de café verde y antioxidantes. El café verde es el café sin tostar. Y este pues se supone que nos ayuda bastante con lo que es la vitalidad y la energía para iniciar el día así como con pilas recargadas. Sí, les voy a decir nada más lo que contiene. Tiene granos de café verde, té de limón, el té de limón es delicioso, damiana, verbena limón, menta, cáscara de naranja, achicoria y té verde. Sí, lo que es el té verde pues ya ven que es un antioxidante, ¿no? Entonces bueno, pues ya después les voy a hacer la reseña bien, les digo cómo se toma, qué beneficios he sentido y todo eso. Pero sí, básicamente es para la energía. Este lo van a poder conseguir en tiendas de autoservicio como lo es Bodega Urrera, Urrera, Walmart, todo ese tipo de tiendas. Es un tiendas económico, sí, es un tiendas económico. Y este contiene 20 sobres, es 100% natural. Bueno, esta sería la primera cosa. Ahora vamos con el perfumito de Freyche. Compré nada más este. Es el Euphoria de Dama. Y es presentación normal, este no lo quise pedir concentrado. Ya saben que la Euphoria es de Calvin Klein, esta es la tendencia. A la Euphoria de Calvin Klein. Cabe mencionar que pues hace tiempo hice la reseña de la Euphoria y se me hacía algo pesado. Ahorita ya tolero perfumes un poquito más fuertes y sin duda alguna pues este ya me queda mucho mejor. Y bueno, lo compré para hacerles la comparación. Este es de 12 mililitros. Entonces, esperen muy pronto en estos días. Les subo la comparación con el original. Bueno, este sería el perfume de Freyche. Sigue lo de Natura. Es únicamente una cosa la que encargué. ¿Sí? La cual pues ahorita les voy a contar, me equivoqué. Me gusta mucho este tipo de bolsitas. Encargué un desodorante pero lo pedí mal. Entonces, me trajeron este. Yo quería el que es sin aroma. Ya ven que siempre compro el de bolita, el de rolón. Las que ya han visto en las compras anteriores pues podrán recordar que compré el de rolón. Y este es como en color gris o cafecito, si mal no recuerdo. Y la señora me dijo, la señora que me vende, me dijo, mira ahorita viene este en crema. Pero no le vi que no era el que tiene aroma. Este es el Herba 12. ¿Sí? Y desde que me lo llevó, me lo entregó su hija, olea. Riquísimo la caja. Dije, ay, no es el que yo quería. Y ya me fijé en los mensajes de WhatsApp y pues yo me equivoqué. Entonces, pues me lo quedé, ¿verdad? Así que no sé si me lo voy a poner o no. Quería probar yo este que es, viene, son 80 gramos, pero no se ve que venga tan lleno. Porque lo tenía paradito y como que se asentó de aquí para abajo. Pero está nuevo. Huele riquísimo, pero como les comentaba, a mí no me gusta mucho oler a desodorante. Así que yo creo que se lo voy a dar a mi mamá. Nada más que se los quería primero mostrar. Huele delicioso. La verdad es que sí huele muy rico, pero no, no me agrada como les comento este de cabeza. Para nada, este, el aroma a desodorante. Porque siento que se combina con el perfume y pues no, no me gusta mucho eso. Es como les decía, quería probar el de presentación crema porque tengo nada más el rolón y quería ver qué tal. Pero bueno, ahora que salga otra vez en el catálogo el de crema, pero presentación sin aroma, pues voy a volver a encargarlo. Y les quiero mostrar estas. Bueno, estas no son, no es una compra, sino estas me las consiguió Clau. Esta tiene ya un video de gotitas así como para tranquilizarse, para estar muy a gusto. Se llaman, muy chistoso, es el extracto me vale madre, ¿sí? Y está reforzado con flor de magnolia, 100% natural, ¿sí? No son caras estas gotas, les voy a decir que tienen. De todas formas, les quiero dejar el video de Clau en la parte de abajo para que lo pasen a checar, ¿sí? Dice que es para la auxiliar en la atención nerviosa, falta de sueño, cansancio, dolor de cabeza, mala memoria, migraña, estrés, depresión, ansiedad y todo eso. Y tiene valeriana, así como lo más importante sería flor de azar. Flor de pasiflora, que son así como las que ya saben que son plantitas o flores relajantes o calmantes. Y eso es lo que me llamó bastante la atención. Y tiene vitaminas, entonces también tiene manzanilla. Y bueno, ya después que las pruebe les contaré a ver qué tal. Y este, es de 60 mililitros, pero estoy segura que me van a funcionar porque Clau las recomendó. Bueno, vamos con lo de Arabella. Seguimos con lo de Arabella, son poquitas cosas, ¿sí? Encargué, vi que venía este. Es un, es pintura para la ropa. Sí, este los compro regularmente, los color negro, porque para el uniforme llevo pantalón negro de mezclilla. Ya saben que se decoloran, aunque los laves van haciéndose un poco como grisáceos. Y me gusta que estén bien negritos, así que bueno, encargué este. Este es color negro mezclilla, ¿sí? También, ya saben, es para teñirse, puede teñir la ropa ya sea en estufa, en una olla especial que tengas o en lavadora, ¿sí? Y bueno, pues esta sería la primer cosa de Arabella. Y me encargué mi crema que ya tenía muchísimo que la quería comprar. Sí, es esta. Es la crema piel de porcelana, crema facial con arroz. Creo que tiene un año que no la compraba, no sé si no me fijaba bien en el catálogo o no había salido o no sé. Pero, híjole, esta me fascina porque deja la piel súper suave con un tono, una textura más bien mate completamente. Y te hidrata súper bien, ¿sí? Es uno de los productos favoritos para mí de la línea de Arabella, piel de porcelana. Tiene polvo de arroz. La verdad es que está deliciosa. Y ahora para la temporada que ya viene de calor, me va a quedar súper bien porque te deja el rostro súper mate. ¿Sí? Entonces, también voy a comprar después una crema que les voy a recomendar bastante. Así que me la recomendaron y ya la probé. Pero esa se compra en farmacia. La voy a comprar pronto y les voy a hacer reseña porque es buenísima, ¿sí? Y son dos labiales. Si se fijan, los tonos son muy parecidos, ¿sí? Son de la línea Dark Queen, ¿sí? De Arabella. Estos que tienen el corazoncito. Estos todavía están sellados, ¿sí? El primero es el tono Crave o Craven. No sé cómo se pronuncia. No sé si está en inglés o no. Pero, bueno, déjenme les muestro cómo pintan, ¿sí? Es que tenía ganas ahora así como de tonos en color como cafecito, ladrillo, tirándole a color vino. Y vi estos y quise aprovechar. Miren, ¿sí? Está fuertecito el color. Ahí está. Me encantan los labiales de Arabella y el Rebel. ¿Sí? No sé, creo que me gustó más este. Y déjenme les muestro. Es como color chocolate este. Ahí está, como cafecito. Uno es más como café y el otro como color ladrillo. Ya los estaré probando y cuando me los ponga se los muestro. No les digo en todos los videos cuál es el tono que traigo porque casi repito los mismos. Este es el de unicornio. Este lo tenía por aquí, se los quería mostrar, pero aquí está. Este, por eso no les digo en todos los videos porque casi siempre los repito. Este es el Lusty, el que traigo. Sí, me encantan estos labiales de Arabella. No son caros. Y este, me fascinan de todo, de precio, tonos y el desempeño que tienen. Pues muchísimas gracias por estar conmigo en otro video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!